Si, has sentido cuando estabas tú La luna es una sea más bella cuando estabas tú Se parece vacía porque no estás tú Mi cama ahora está más fría porque faltas tú Me ha dado un buen noche y día Aquella bella me la diría Que siempre he escuchado mucho hasta cuando estabas tú Qué manera tan loca de amarnos Un poema de amor sin pensarlo De un ritmo tan enamorado Que no se nos mueve las manos Que no se nos mueve las manos